Hace unos días susmeando las redes sociales me topé con un comentario que me llamó muchísimo la atención y hasta cierto punto me hizo reflexionar si estas son las cosas que hacemos sentir a algunas personas que consumen booktube. Esta persona, que bueno ya le dije chica, la verdad es que no sé si es chica o chica, nos cuenta de que ella cuando ve a los booktubers que tienen sus estanterías enormes, llenas de libros, se sentía un poquito mal porque su colección de libros era muy pequeña, hasta el punto de que esta chica se empezó a sentir menos lectora, que empezó a sentir que ella tenía menos pasión por los libros que todas aquellas personas. Se sentía mal porque no podía adquirir esa enorme cantidad de libros. Y decía, ¿por qué me está pasando esto si yo me sentía antes muy orgullosa de mi pequeña colección de libros? Yo creo que soy una persona muy ingenua porque no logré percibir de que las personas se pudieran lograr sentir mal por una situación así, por mostrar nuestros libros. Tengo dos situaciones que debatir. La primera es de que una persona que es amante de los libros, que ama leer, que se considera lectora, no necesita tener mil libros en sus estanterías. No es más lectora aquella persona que lee 100 libros al año o aquella persona que se lee 1, 2, 3, 4 libros al año. Lector es aquella persona que solamente lee por la pasión, por el simple placer de leer. Puedes leerte un libro cada dos años, pero si ese libro lo disfrutas, lo devoras, te apasiona, eres un lector. Y un lector no solamente es las personas que leen libros, eso hay que tenerlo muy claro. También las personas que leen los periódicos, las personas que leen las revistas, que leen selecciones, hasta por qué no, los que leen telonotas se les considera lector. ¿Pero por qué? Porque estas personas en su momento de relax, en su momento de ocio que tienen, lo que buscan es acercarse a la lectura, ya sea la lectura independientemente que cada quien elija. Entonces, querida personita del internet, no sé si eres niño o niña, la verdad es que no me fijé bien el nombre de la persona. Quiero decirte que no te debes sentir menos lector por la cantidad de libros que tengas. No tienes que sentirte menos persona nunca por tener menos que los demás. Y es ahí donde viene la segunda cuestión a debatir. Tenemos que estar conscientes, queridas personas, tenemos que estar conscientes, queridas personas, de que no siempre vas a tener lo mismo que otras personas. Eso es algo que tienes que tener en cuenta siempre para tener los pies bien puestos en la tierra, en este mundo lleno de consumismo. Por todas partes la gente consume, por todas partes. Por todas partes, no solamente mismos. Entonces tienes que tener muy claro que no siempre puedes tener lo mismo que otras personas. Lo cual no está mal, porque la vida te da oportunidades. Hay algo que tienen que entender, que las bibliotecas personales se forman poquito a poquito, suave de pajito, despacito, poquito a poquito. No crean que se llena la cosa de libros. La cosa. Además tienes que tener en cuenta que muchas personas que tienen muchísimos libros atrás, son muchos libros, son de las editoriales. Ni siquiera ya los pagan, así que no te preocupes. Pero a lo que voy es que para que una persona tenga una salud mental sana, debes visualizarte que no soy igual a los demás. No puedo tener lo mismo que los demás. Si en ese momento no lo tienes, no te preocupes, quizás más adelante lo tengas. No tienes por qué autoflagelarte, pensando, no tengo esto, no tengo aquello, y él sí lo tiene. No, descansa, relájate, disfruta lo que tienes y respira. Y pues sí, eso es lo que quería decir, porque me llamó mucho la atención que la gente se esté sintiendo mal por esto. Realmente no deberían. Yo quiero contarles que a mí los libros me han gustado desde que era una niña pequeñita. Yo recuerdo que en casa de mis papás tenían una enciclopedia, dos enciclopedias, una de información general y otra de animales. Y me recuerdo que me sentaba y las ojeaba, y las ojeaba, y las ojeaba, una y otra vez, una y otra vez. Recuerdo que los libros de la primera vez los disfrutaba mucho. Cuando llegó mi adolescencia, a mí me gustaba leer, y recuerdo que cuando enteraba a las librerías, el estar ahí me brindaba cierta paz, pero cuando salía a las librerías me ponía triste, porque no me llevaba ni un libro, porque no tenía dinero para comprarlos, así, tal cual. Muchos de los libros que me leí en mi adolescencia fueron libros prestados de mi amiga, de mi prima o de mi hermana. Ni siquiera eran míos. El primer libro que me compré, junté mi dinerito cuando estaba en la prepa y me lo compré, fue el libro del Código Da Vinci de Dan Brown, que lo tengo por aquí, por cierto. Y fue un orgullo para mí juntar ese dinero y poder comprármelo. Muchos años, siempre quería consumir libros y tener muchos libros, pero nunca pude. Entonces, muchos años me conformaba con lo que tenía. Vamos a decir conformaba, con el hecho de que decía, bueno, ahorita no lo tengo, quizás más adelante lo pueda tener. Y yo recuerdo que me compraba un libro al año, cuando mucho, ¿no? De pronto vino este mundo de booktube, que sí es cierto, me volvió consumista, no lo voy a negar. Pero siento que fue el momento de decir, voy a hacer mi biblioteca personal, voy a hacer lo que siempre he querido. Tengo el tiempo, tengo la posibilidad de hacerlo y lo empecé a hacer. Por otra parte, también quiero decir que el consumismo de libros, pues que cada quien haga lo que quiera con su dinero y que cada quien lo invierta como quiera con su dinero, con su espacio. Les voy a decir una cosa, que no quiero que se ofenda nadie, pero se los voy a decir. Consumistas somos un gran porcentaje de la población. Desde que te pintes tu cara bonita, con un lindo labial, con unos ojitos bonitos, con tu corte de pelo, con tu collar bonito, con tu ropita, tus zapatitos, chush, bonito, lindo, eres consumista. Porque consumismo significa adquirir cosas que no son necesarias para la supervivencia. Entonces, no creo que mis aretes sean necesarias para que sobrevivan, ni pintarme la boca, ni pintarme pelo, ni tener mi ropita, ni mi collarcito. Así que yo les voy a creer, todo esto es el consumismo de libros cuando sea una persona que no se compre ni un chicle. Porque sí, señores, si está comprando un chicle es el consumista. Entonces, luego entonces, no critiquen si ustedes también son consumistas de otras cosas. Mientras sigas teniendo gorrita, aretes bonitos, pantalones bonitos, seas niño o niña, lo que seas. No te creeré porque eso es como que morderse la lengua. Entonces, vamos a evitar sangradeas en la boca, por favor. Porque luego necesitamos mucho algodón para secarnos, caray. Y se me está gastando la pila y me tengo que despedir. Pero bueno, eso es mi opinión. ¡Gracias!